Quieren los bien enamorados, miren, beso, beso, beso El aplauso que se escuche, bonito A ver pues, a ver que les pere un fuerte aplauso, venga, que escuchen a las palmas, bonito, bonito Aquí un aplauso, aquí un aplauso, aquí un aplauso Adresa, lo enviamos al de la cartice Felicita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues mientras hacemos por ahí, vamos a hacer el corte de caja. Ahí solicitamos dos cajeras, o tres cajeras, o cuatro, no sé. A ver, a ver. Que no se le peguen los billetes. ¡Gracias! 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 Por ahí... A ver si vamos acercando dos sillitas, dos sillitas. Dos sillitas al centro de la pista. No te voy, no te voy. Por favor. Oye, los amigos. Ahí están ya las dos... nada más, ahí está, una y otra para acá, para que las mujeres se vayan alistando, por, se van a agarrar y que va a pasar, a ver, a ver, a ver, vamos animando por ahí las muchachonas, a ver Jenny, Daniela, vamos a la muestra, levántese, los que están por ahí abajo del toto, allá de aquel lado, a ver, ya trago, ya trago, allá vienen, a ver, a ver, a ver, a salar a las damas de la novia, háblale a tu hermana, dile que se venda, vez más, ahí vienen ya, ahí vienen las primeras animadas, es que nadie se quiere casar, oye, nadie se quiere casar, por que les caiga el ramo, y no quieren, oye, yo tengo unu parte, yo tengo un puñado, aún tan cuñado, tengo unu top si no hay una, A que le caiga el ramo, escoge uno del trío, órale. Ahí guáchenle. A más cachetón, a más cachetón. Mira, ya llegaron hasta corriendo, allá nomás oyeron que se iba a ganar uno del trío y llegaron corriendo. Ahí está la fila, cómo de que no se iban a animar a ver las muchachonas que vienen del Río Verde. Ahí van, ahí van. Arriba Jenny, levántate, Daniela. Acá de este lado, aquella de las muchachas, allá atrás, las muchachas. Aquella que está con el teléfono, parece. Ahora sí. Vámonos, ahora sí. Y esto dice, ¿ya están listas? ¡Suggerita a las mujeres! No comieron. Otra vez, el grito de las mujeres. Hasta la guitarra, el grito. ¡Vámonos! Y dice... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 Bienvenido... ¡Eh! 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 ¡No se salgan! ¡Eh! ¡Ey! Amigo a Pablo y a Pablo, ¡eh, eh! ¡Regale! ¡Uh! Amigo a Pablo, ¡eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, fuerte el aplauso para todas las invitadas! ¡Hamos invitado a participar de La Vibora! ¡A ver, por ahí, los de López! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡A ver, qué? ¡A ver, qué se llama! ¡Vamos, La Vibora de los Hombres! El Rambo, los libros... ¡¿Cuántas, licorrinos desde Río Verde?! ¡El Rambo ya tenemos que estar ahí, muchachos! ¿Para dónde? ¿Para de aquel lado? ¿Para allá donde está el fotógrafo? ¿O para acá? ¡A ver, váyanse para allá donde está el fotógrafo! ¡Allá de aquel lado! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y que se vea! ¡Y que se vea! ¡Ya se vista y se la bula! ¡A las dos! ¡Y bailando, bailando, bailando! ¡Vuelta, bailando! ¡Vuelta, vuelta, las mujeres! ¡Y a las tres! ¡Ven! Es que la novia quiere que bailen... Bailando, bailando A las que no bailen no le van a caer Ahora sí, eso Ahora sí, dice A la una A las dos A las dos y media Para las tres A ver, a ver El novio, pues qué ruido trae por allá Allá le anda dando a usted Que espérese, véngase acá Acá en la víbora de la mar Órale, muchacho Órale De la liga También se puede ganar un músico Si lo quiere Acuérdense que el de la jananita Está solterito A ver, vámonos ¿Ya están listos? ¿No faltan más hombres? ¿No faltan más bandilones? Bueno, mujeres Mamás, agarren a sus chiquitines No se atraviesen por ahí Vamos a echarle su guapaquito Vamos al ritmo de guapa A ver cómo lo bailan ¿Vale? No faltan más bandilones Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, ahora, ahora si no hay leche, aguas, 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 aguas. Ahora, ahora, hombre. Venga, 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 venga. Agárrala. Agárrala bien, agárrala bien. Agárrala bien, agárrala bien. Agárrala bien, agárrala bien. Agárrala bien, agárrala bien. ¡Eso! Fuerte el aplauso para los compañeros. Allá detrásito, de acá al ladito, ahí, ahí es donde están. Ay, cuidado con la novia, ya bajenla porque se va a caer de nuevo. Luego, ¿cómo la reponemos? A ver, ¿va a sacar liga? ¿Va a sacar liga o va a aventar... ¿Qué va a aventar? ¿Un billete? ¿La tejana? Oh, sí, va a sacar liga. Ahí ya están alistando las sillas. A ver, dejen que agarre aire la novia porque cayó de panza. Cayó de pura panza, así es de que nomás dejen que agarre un poquito aire. Los lentes. Se le cayeron unos lentes. Ahí están los lentes. A ver, ¿quién le falta los lentes? Allá los trae Toñito. Y no los quiere nadie, a mi mamá se le perdieron los de ella. A lo mejor le quedan. A ver, remícense, ¿de quién son los lentes? Por ahí están. A los del amigo, allá están por los regalos. Allá están por los regalos. Acá están los lentes y los... A ver, como que no es su estilo, pero pues ahí están. Ahí están los lentes. Ya está, ya salió por ahí el de los lentes. Vamos a ver cómo le baila el novio a la novia. Solo para mujeres. Vamos, vamos a ver. Va a meter mano. Mano Pachona. realistic. Tres. ¡Eh! Otra. ¡Nos mal a mano, compadre! Ay, 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 ay. Lo va a sacar con la boca o que? ¡No, vaya! ¡No lo vayas! ¡Experadores! ¡Vamos para arriba! ¡Ey! ¡Si es la liga! ¡Vencillo! ¡Vencillo! ¡Es la liga! ¡No son los chotes! ¡Vencillo! 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 ¡Ahora se la escondieron mucho! ¡La pusieron muy arriba! ¡Ahora vamos! ¡Ahora sí! ¡Y los hombres bailan así! ¡Bien! 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 Recuerda que el que se gane la liga va a tener un 50% de descuento con el frío vegano y su dinastía ¡Al que se gane la liga en su boda! ¡Ahora! ¡Inice! ¡A la una! ¡Dos! ¡Y a las... ¡Dres! ¡Ey! ¡No! ¡No abran tanto la boca porque lo van a comer! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las... ¡Dos y medio! ¡Para... ¡Los tres! ¡Dire qué pasa! ¡Para lo que se gane la encena! ¡Ey mecánico! ¡Hé! 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 ¡Ey! ¡Hé! ¡Hé! ¡Suscríbete al canal! 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 En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? No habías tenido hermosísima criatura Por infame, por mi amor En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Me recordaron a un amor Y antes tú En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuerpos, cinco, veinte, treinta, rocas Y las canciones me recuerdan tus amores ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Me recordaron a un amor gigantesco En el gran mar se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores En 2 más 4, 5, 20, 3 y de todas Y las canciones de mi juega con sabores ¡Cómeros todos los amamos! Ahí está toda la banda que nos está acompañando Así que vámonos a pasándole el sabroso Voy bailando este guapango que se llama el modirito Voy bailando este guapango que le gusta a mi amorcito Con las botas que yo tengo es un buen piso suavecito Agarramos la parranda por la noche y todo el día Con mis amos amigados que cumplan es más que vida Quiero que con mi compadre y aquí andamos todavía Andale porque tenemos un aviso por ahí la gente En el GNC algún pasito de frijoles y charros Ahí están bien calesitos en la cocina para que gusten pasar Vamos a pasándole bonito Vamos a pasándole el sabroso Eso, eso, veanle bonito Flaky oche chup Pero no me gustó con ese tono porque es donde está el dinero Solo amigos, ya ves que es un amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Contenzamos a mi hija lo que cumple un mes más de vida Me ganché con mi compadre y acá andamos todavía Qué bonito es el guapango, más esco y atordial Se me china todo el cuerpo, se me alegra el corazón En cuanto a muerte yo voy cantando mi canción En cuanto a muerte yo voy cantando mi canción Continuamos a mi hija y yo voy cantando mi canción Seguimos avanzando, por ahí fijando a toda la gente que se toca como ahí sentado, vamos a la pista. Amigos del grupo, por ahí fijamos a los amigos de la Sumbra Roja. Que se mire bien la marca. En la banda actual, este no es el mismo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimosollas. No anda, no. No. Chucanos. No les han esperado. Bye, bye. ¿Qué? Me tenés l cama. No. Me ven a enfermar, no. No. No, no Disculpa. ¡Ay, voy, Pulo, porque hoy me tomé! ¿Ya? Espérate, espérate. Espérate, espérate, porque... ¿Cómo me dices? Ahí está, mi mujer le dice, le toma. A ver, Pulo, porque hoy me tomé. Y no me va a dejar, güey. Espérate, espérate, espérate. Espérate, déjame. Así como mío. Ya no le pongo a esa. Cuando yo no sé, no me acuerdo de nada. Algo por eso, como por ahí para los novios, un saludito. Vamos a comenzar en eso, no hay la noche. Pero es lo que están solicitando de los semillas, los guapanguitos. Lo solicitado por ahí, no digo que nos hagan enseñar cuando ya estén por ahí preparados. Os haya solicitado un temita, compadre, un temita, un momentito. El ritmo de guapanguitos, compadre. El ritmo de guapanguitos, compadre. Ya saben, eres raro, por el rollo de su vino. Ya saben, eres raro, por el rollo de su vino. Y el de la sombra, la veo comprado. Me comprado con su dinero. Quieres con su chiquita, su brero. Acaso se quita el sombrero. Le dedico a su compañero. Y hoy se casó en mi pie en coche. Con una rica famosa, la boda la celebraba. Había por la remorosa. La boda la celebraba. Había por la remorosa. La boda la celebraba. Con una rica famosa, la boda la celebraba. Había por la remorosa. La boda la celebraba. Había por la remorosa. Con una rica famosa. Había por la remorosa. Con una rica famosa. Esa es una pelota, es una pelota, es una pelota Y voy a seguir al seguido en coche 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 ¡Suscríbete! 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 Un trago de una vez, compadre. Bueno, dos heridas que quieran escuchar, si lo traemos en el repertorio, estamos preparando la sesión de la sesión. ¿Me compadre? ¡Papas TV, señor! 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 ¡Gracias! 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 Que me estrella Que mis no sombras son Me cubre, me refiero Que me dieran de palazos Ay, déjeme Que hagas amor de otro que Que me estrella El sentido que está solicitado, compadre Eleveamos El sentido que está solicitado, compadre 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 Y en la noche que las estrellas hay Y yo pienso en ti, mi amor Que decís en mi causa Pero a veces te juro, no lo digo Si me dices para ti que soy No dudaría en hacerle tan feliz Quieres encontrarme para el alma Que me ocurre y me haces morir Y yo te olvidaré de su razón y de su río No puedo Soy un seguro cuando dices si me quieres Porque creo que no Voy a usar los pelos redonditos y tocando amor Y yo te digo si tú me quieres por favor Y en la noche que las estrellas hay Y yo pienso en ti, mi amor Que decís en mi causa Y yo pienso en mi causa Y yo lo digo No puedo No puedo Si me dices para ti que soy No dudaría en hacerle tan feliz Eres especial para mí Y yo por qué me haces sufrir Y yo te olvidaré Y yo te voy a usar los pelos redonditos y tocando amor Y yo te voy a usar los pelos redonditos y tocando amor esta noche el saludo cordial de parte de los amigos del puno impacto en orteño banda desde el jabalí por el en la recién es posados del saldito para toda su familia presente y a toda la gente que se viene a acompañarlos esta bonita noche para que se siga pasando bonito para que le siga bailando para que le siga disfrutando de la buena música y 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 ¡Gracias! 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 para la gente presente, para la gente que nos acompaña esa nochecita con bonito, vamos a enviar más canciones de todo un poquito, estaban felices unos correditos, también unos sema norteños, viene de todo el repertorio por acá, de este lado tenemos una serie de temas pendientes para que vamos a complacerlos a todos y cada uno de ustedes, así que algún tremín a los seminarios, seminarios al revés bueno, se nos veamos eso, que se convirtió a Zorón ¡Gracias! 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 Y nos vamos adelante compadre y como dice Santa Marta compadre y como que es Santa Marta y estaré conmigo y no se nos para nada. Vamos a trabajar con el suelo de la noche pero un poquito con un caracho ya se trata. Quiero un cambio de vida, que es un vano todo el mundo. Música 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 Música